Central de Noticias en Teniente Ibañez y Nogoyá. Nos acercamos hasta esta zona para poder observar y de alguna manera ilustrar dónde fue el epicentro del corte de energía eléctrica anoche, pasadas las 23 horas, oportunidad en que un vasto sector de la ciudad fueron varias cuadras, varias decenas de cuadras, que se han quedado sin el suministro eléctrico con todo lo que esto significa. Estamos hablando de un corte medianamente importante, fueron unos cuantos minutos para tener una referencia desde las 23.20 hasta las 23.59, teniendo en cuenta la dependencia eléctrica desde todos los elementos que componen un hogar, estamos hablando de los electrodomésticos, también necesariamente tenemos que incluir aquí las personas electrodependientes, de manera tal que un corte de energía eléctrica sin dudas que representa una cuestión no menor. Al parecer, y de acuerdo a la información que brinda la propia cooperativa eléctrica, el corte de un conductor de media tensión produjo la interrupción eléctrica aquí en este lugar, en Teniente Ibañez y Nogoyá. Desde las 23.20 hasta las 23.59 se produjo una interrupción en el suministro del servicio eléctrico, señala textualmente el comunicado, debido al corte de un conductor de media tensión en esta zona, en Teniente Ibañez y Nogoyá, por Nogoyá, que es justamente lo que estamos observando. La falla de un aislador produjo un cortocircuito a tierra que cortó el cable de media tensión que alimenta la central número 3 de Humberto Primo y Vélez Árfil, determinando su salida de servicio y, en consecuencia, afectando el suministro a su zona de abastecimiento. A las 23.59 el servicio estuvo restituido en su totalidad, debiéndose aclarar que los microcortes que pudieron haberse detectado en algunos sectores ocurrieron como consecuencia de la transferencia de carga en el proceso de la restitución de servicios. Es decir, algunas subestaciones que sí estaban con energía eléctrica fueron alimentando a otros sectores y es por eso que esta tarea fue, de alguna manera, reduciendo los efectos del corte de energía eléctrica. Luego de esta tarea, el personal procedió a la reconfiguración de la red a la disposición habitual, de manera tal que, bueno, a través de este comunicado tratan, de alguna manera, de darle algún tipo de explicación a lo que ocurrió en la jornada de ayer, donde lejos estaba de ser un corte programado debido a la hora. Nadie puede imaginarse que puede haber un corte programado a partir de los operarios a esa altura de la noche. Es prácticamente imposible, con lo cual, bueno, descolocó la gran mayoría que empezaron a preguntarse, especialmente en los medios de comunicación, qué es lo que había ocurrido, qué es lo que había pasado. Pero bueno, la tarea que llevó adelante rápidamente la cooperativa eléctrica permitió que, a pesar de los minutos transcurridos, que, bueno, de alguna manera el trabajo sea eficiente y se pueda restituir. ¡Gracias!